Hoy es 24 de abril y tenemos una buena noticia. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acaba de aprobar en su calidad cámara revisora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a ser, así lo digo sin exagerar, la tercera norma jurídica más importante de todo el ordenamiento mexicano, después de la Constitución y de la Ley de Amparo. Es una norma que va a regir aproximadamente al 70% de todos los procedimientos jurisdiccionales del país que va a tener un impacto sobre millones de personas y también, cabe decirlo, es una norma que llevábamos años esperando porque proviene de una reforma constitucional de septiembre del 2017 que daba un plazo de seis meses al Congreso de la Unión para que fuera expedido el Código Nacional. Esto era marzo de 2018 y bueno, pues fíjense, hasta abril del 2023 está llegando esta aprobación, pero lo bueno es que ya llegó. Trae muchas novedades, es un texto de más de mil artículos con 20 artículos transitorios. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo y ya estamos listos aquí en el Centro Carbonell para compartir con ustedes todos los contenidos originales, todos los contenidos sustantivos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se los estaremos platicando en las próximas ocasiones y en los días por venir. Que estén muy bien, un saludo y hasta pronto.